En todos los campos del conocimiento, y la ciencia no es una excepción, a lo largo de la historia se ha obviado el papel de la mujer, pero por suerte esto está cambiando y quizás lleguemos a un punto en el que no sea necesario celebrar el Día de la Mujer Científica porque será algo totalmente común e integrado en la sociedad. Tengo dos referentes científicas. Por un lado, Mary Anning, que es una paleontóloga de principios del siglo XIX, por la relación que tiene con lo que yo estudio, arqueología y demás. Y por otro lado, la famosa viróloga Margarita del Val, que se ha hecho muy famosa a raíz de lo que estamos viviendo y creo que todo lo que dice es muy acertado y habría que hacerle mucho caso. He decidido estudiar Restauración y ahora sigo con el máster porque la conservación y restauración es un campo en el que se unen perfectamente la parte artística y la parte más resolutiva que tengo y la parte científica con ese rigor y esa objetividad. ¡Gracias!